¡Voy a un amigo! ¡Voy a un amigo! ¿Qué pasó? ¡Peder! Un joven al grabar su camioneta se da cuenta que en el reflejo hay alguien que en realidad no existe Algo sin duda impresionante Vamos a verlo Se refleja una señora Pero... No hay nadie... Ni mucho menos en el carro Aquí se refleja una señora Pero... No hay nadie... Ni mucho menos en el carro La pequeña es una familia constantemente comentaba que tenía una amiga imaginaria. Un día al sacar una foto en el patio de su casa lo que se aparece es simplemente aterrador. Este es el documento. La cámara de seguridad de una casa grabó un impresionante fantasma. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la alacena de una cocina se deja ver un rostro fantasmal de lo que parece ser una mujer en cena que simplemente es calofriante. Vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Perú un joven graba lo que parece ser un diminuto ser humano que es simplemente impresionante. Este es el documento. Hasta ahora no me explico qué es lo que grabe esa noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un conductor registra algo impresionante. El vehículo que venía delante de él en su parte trasera se deja ver un fantasma que es simplemente aterrador. Este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quídense. Se puede jugar. alto. le dijera. un topo. jejeje sin pilas. lo voy a apagar. Y ella ya no vuelve a encender Por más que intentamos encenderlo Ya no enciende Unos jóvenes registran Lo que sucede en una iglesia Lo que ahí acontece es simplemente aterrador Este es el documento Si la vi we Si la vi we Si la vi we A ver si no se se grabó we Yo si la vi we Si we Si la vi Huevo que si Yo creo que si se grabó en mi cámara ¿Qué canto es ese tú? Se we Si la vi we Si la vi we Si la vi we Si la vi we Yo si la vi we Si we Si la vi Huevo que si Yo creo que si se grabó en mi cámara ¿Qué canto es ese tú? No se we No se me En el hay un muñeco Bastante interesante Pero todo cambia Cuando se empieza a mover De una manera aterradora Vamos a verlo No se me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este visitante captó dos entidades impresionantes. Esto fue lo que registró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los niños de una casa los asustaba constantemente una aterradora entidad. Una noche cuando lo escucharon, en el patio decidieron grabarla. Lo que registra es impresionante. Este es el documento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Feder. ¿Qué pasó? Feder. 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 ¿Qué pasó? Feder. ¿Qué pasó? Feder. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima